Hay una forma fácil de sacarle el jugo de lo que es el decimocuarto, el aguinaldo que nos están dando y es ir al mercado zonal Belén donde puede encontrar de todo. Hablé con el capitán Jorge Montoya que me explica lo que hay aquí, los productos que se pueden encontrar y la seguridad y parqueo que usted tiene en este mercado. Estamos haciendo un llamado a todas las personas que van a recibir su catorceavo, como usted lo dijo, para que puedan venir a comprar a este mercado, que aquí van a poder comprar seguro, ya que aquí contamos con una seguridad privada que los va a estar apoyando y también la Policía Nacional que tenemos aquí en Patrullaje 24-7. En el zonal Belén tenemos todo tipo de artículos, aquí pueden venir a comprar productos de primera calidad, para que aquí van a comprar con precios cómodos, productos frescos, productos que solo en este mercado van a encontrar. Recuerde que en este mercado se abastecen varios municipios de Francisco Morazán y departamentos también. ¿Cómo que municipios, capitán? Porque a este mercado aquí vienen a comprar municipios de Francisco Morazán, como Lepaterique, Cedro, Sabana Grande, o sea, son infinidades de clientes que vamos a tener, ya que ahorita que dan el catorceavo, pues también aprovechan las personas para venir a comprar al mercado zonal Belén. Desde principios del año hemos tenido una influencia de que se ha incrementado a este mercado, ¿por qué? Porque los productos han bajado, han bajado, tenemos productos de buena calidad y también tenemos... ¿Podemos hablar de precios, capitán? De precios no le podíamos... Digamos, digamos, en los lácteos, por ejemplo. Bueno, los lácteos también en este momento de que ya vinieron las lluvias, pues... ¿Ya bajaron? Ya bajaron. Ya bajaron. Ya bajaron. Y si usted ve, todas las frutas están frescas. ¿Por qué? Porque el proveedor viene al mercado zonal Belén a vender sus productos. Entonces aquí agarramos el producto de primera mano, del productor, al mercado zonal Belén. Tenemos carnes, pollos, embutidos. Aquí nosotros, este es un mercado completo. Este es un mercado que es uno de los mejores mercados de Honduras. De hecho, yo siempre he dicho que por eso es importante que las entes reguladores y... Que competen, ¿para qué? Para que le den la importancia necesaria al mercado. Por eso es que cuando yo le digo que este es un mercado completo, es porque se encuentra desde un alfiler, una cama, un televisor, un juego de comedor. O sea que aquí en este mercado, aquí se encuentra de todo. Entonces, ¿qué pasa? En varias, las cualidades que tenemos nosotros como mercado zonal Belén, no los tienen algunos mercados. Por eso es que nosotros invitamos a la población que vengan y que aprovechen, que aquí vamos a estar dándoles el acompañamiento con la seguridad, con la Policía Nacional. Que vamos a tratar de que tengan sus parqueos para que puedan comprar y salir seguros. Que hay de todo. Mira, aquí hay flores, aquí hay pelotas de fútbol. Aquí tenemos todo. Lo único que tiene que venir es a comprar, a visitarlos a este mercado y se va a dar cuenta que lo que estamos diciendo, así es. Por eso siempre tratamos de que el cliente tenga parqueo. ¿Por qué? Porque si el cliente no tiene parqueo, el cliente se va a ir a comprar al otro lado. Entonces, nosotros tratamos de hacerle conciencia al adjudicatario para que el adjudicatario pueda cederle los parqueos a nuestros clientes que vienen de afuera a comprar. Que traigan el catorceavo, que aquí les va a rendir. Aquí les va a rendir, aquí van a decir, aquí van a estirar ese billetillo donde van a poder comprar cosas baratas y de buena calidad. Después de la ventaja que tiene este mercado es que es un mercado casi un circuito cerrado. Entonces, podemos tener un control sobre el perímetro. Eso es una ventaja que tenemos en este mercado. También aquí, como les recuerdo, los productos que vienen aquí son productos que vienen del productor al mercado. Con la cámara y edición de Javier López, les informó Jorge Cuán.